El buro político del Comité Central del Partido Comunista de China, presidido por su secretario general Xi Jinping, celebró este jueves una reunión para analizar y estudiar la situación económica actual del país y tomar nuevas disposiciones para el trabajo económico. Durante el encuentro, los presentes coincidieron en afirmar que la economía china ha archivado este año resultados generalmente estables, progresando al tiempo que se garantiza la estabilidad. Las nuevas fuerzas productivas de calidad han registrado un desarrollo constante y se han logrado sólidos esfuerzos para garantizar el sustento de la población.